El jefe comunal de encarnación en compañía del director de obras de la comuna verificaron los trabajos que se encuentran ejecutando en el palacete municipal. Recorriendo, observando el avance de la reparación y puesta en condiciones del edificio municipal, luego del siniestro del 25 de marzo del año 2018, estamos observando que en la planta baja ya se encuentra ya a nivel de revoque, gran parte, más o menos el 80% de toda la estructura. Ya vemos también la presencia en el lugar, zona de obra del piso que se va a reponer, también así las conexiones internas de la distribución del cablerío, como también las conexiones pertinentes al sistema informático, también estamos viendo que se está usando un nuevo sistema de revoque, con un sistema ya mecánico, no solamente artesanal, y bueno, esto hace también que el avance de la obra sea con un poco más de velocidad. La reparación ya se va a terminar el día de hoy, nosotros al terminar el día ya podemos decir que la reparación estructural está en un 100% terminado. El sistema que se está utilizando es justamente para optimizar en cuanto al tiempo, debido a que se tuvieron que quitar todo lo que era recubrimiento del hormigón, que es algo demasiado importante para nosotros, se optó por este método de recubrimiento de manera directa y mucho más rápida. Si es que este recubrimiento nosotros teníamos que hacer a mano, nos llevaría 5 a 6 días. Sin embargo, esto se empezó hace aproximadamente 2 horas y tenemos un par de horas más, y la reparación estructural estaría en su 100% terminado. De ahí es que tenemos que esperar un poco más de tiempo, así como el hormigón son 28 días, para llegar a su resistencia final. A nivel de la obra en general, nosotros estamos en el 40% más o menos, porque ahora empieza lo que sería ya en la planta alta etapa de terminación. Nosotros ya vamos a poner los pisos, el vidrio también ya se va a poner a empezar, o sea, ya se hizo el pedido, y a más tardar el lunes ya van a empezar a poner los marcos, entonces más rápido que lento, por así decirlo ahora, vamos a ir terminando y bajando. Así nosotros vemos y puede que no parezca muy avanzada la obra, pero con los toques que se van yendo ahora ya son los toques finales para poder ir saliendo. ¿Para qué mes aproximadamente estarían culminando ya las obras totalmente? Quisiera estimar dentro de tres meses. Los avances de la construcción del edificio de la parte baja se encuentran en un 40%.